qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es the island estábamos con la con la historia de raider que es el personaje extra que te dan cuando te acabas el juego pero es el personaje print de la del inicio de la historia real vale tenemos a los cuatro personajes principales pero después está raider que es el extra para enseñarte cómo cómo se desarrolló todo todo lo que es el virus vale y antes de empezar ya he ya creo que he solucionado todo lo de la resolución vale se ve a 1920 x 1080 antes estaba mal se veía en youtube mal con los bordes así que ahora se tendría que ver perfecto vale y vamos a continuar vamos a botiquín que de hecho en la partida anterior dije de que todos los objetos se restauran cuando vuelves al punto de partida vale hostia espera te lleve a curarme primero porque allí abajo ya quita un poquito sensibilidad allí abajo me van a salir un montón de tíos y lo que estaba diciendo es que cuando tú vuelves a un punto de partida guardado se te restaura todo todo lo que había escogido después de ese punto se te guarda es una buena forma de no te va tan rápido tío una buena forma de de farmear materiales para tener de sobra pero un poquillo trampa voy a intentar hacerlo lo menos posible porque no sé en qué punto se guarda la partida lo que ha hecho ya me cago en la leche está al lado y no le doy coño Vale, por aquí Toma por culo Qué malo que soy Está a dos metros Y no, bueno A dos metros no A medio metro está Y no le doy, vamos No sé yo en qué punto Me saldrán más Sí, aquí Esta es una buena forma Puta madre Coño Tú puta madre Coño Coño, que me linchan Que me linchan Que me linchan Corre, corre Corre, corre, corre Coño Pero qué pasa, no tengo más balas O qué Qué susto, joder Parecen los típicos fans Del escenario A ver Pero si tengo balas Hostia Tengo balas ¿Por qué no disparaba antes? Este arma Esta arma es malísima Y tarda No hay menos en carga Porque no se me cargo antes Este arma Es malísima Porque Disparo Sin apuntar Y van las balas A donde les da la gana Vamos Es malísimo Me ha faltado esto Vamos Vamos Si no llego a estar Rápido Me matan A ver Aquí hay un montón de Vale Si me acerco para allá Aparecen Toma Crítico Vale Vale Puta madre Cabrón Que se subía Pesada Espera Venga para abajo Vale Vale Yo espero Pero Vale Aquí no me puedo quedar Mucho tiempo Porque Porque no paran de venir No paran de venir Coño Subete Pero te quieres subir Hostias Vale Con tu puta madre Su puta madre Coño Vale Aquí pueden subir Aunque estén ahí subidos Joder Así puedo darle a este Y se van Venga Venga Huid Huid de mis cabrones Huid En todos los etes En todos los etes Venga Ya te han violado A ver Lo que quería hacer es Joder Este Venga Este Vamos a usarlo No Este No A ver Bueno Voy a tirar esta Porque esta arma No me gusta A ver Como ¿Cuál es el botón Para soltar armas? Joder Es que me tienen Aquí acorralado Y quiero coger La puta pistola Esa que hay ahí abajo Porque es pesada Atacar Lanzar No Este no es Soltar objeto Es el retro Retroceso Pero ¿Qué botón Es el retroceso? Voy a poner un botón Random A ver La La C A ver Tengo yo alguna De estos en la C ¿No? ¿Verdad? Pues en la C Va Aquí En la C Ya está Esto Soltamos Ahí va Toma por culo Se cargamos Me quedan Hay menos de munición Y me caigo Me cago en todo Tío A ver Vale Espérate 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 Coño Que sube Que sube Desodorante Venga Que me huele el sobaco Vale Tengo que salir de aquí Por patas Pero quiero coger La pistola esa Antes Así que tengo que salir Por allí Por allí Por allí Vale Y tengo que ir Para allá Vale Perfecto Cállate ya Hostia Vale No Vale No paran de salir No paran de salir Esto es Un bucle Vale Pues Tu puta madre Coño 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 Me quedan dos balas Y es para yo Para allá Coño Me cago en su puta madre ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Pero que coño le pasa Coño pero a ver A ver ¿Qué pasa? Tengo mantequilla a los pies ¿Qué coño o qué? ¿Qué coño le pasa a la puta mierda esta? Es nota se rebala para el lado ¿Qué hay aceite o qué? ¿Hay aceite en el suelo? Me cago en su... Puta madre Coño No quiero salir al menú Hostia Me cago en su puta madre Vamos A ver Como veis Tengo la pesada Que había cogido allí En su puta madre Vamos A ver si hay munición Por aquí ahora Vale, a ver Coño Vale, pero aquí ¡Ah, mierda! Me he confundido Era para allá Vale, espera Te voy a usar el cuchillo este Explosivo Vale, bien Con el cuchillo Explosivo ¿Por qué? Si lo he lanzado A nueve metros Tengo muy poca fuerza Hostia Había aquí una escalera Y yo saltando por aquí Como un tonto Me cago en la leche Madre mía A ver Vamos a cargar esta Vale Vamos a coger El machete pesado Vale, por aquí puedo También ir, ¿no? Coño ¿Qué te ha tomado por culo? ¡Hostia, puta! ¡Triple decapitación! ¡Coño, ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, vaya piña me ha pegado, eh! A ver, cúrate Vaya mareo Vaya mareo Vale, tengo que salir de aquí ya por patas, eh Porque me va Me van a linchar Me van a linchar Pero bien ¿Que no puedo darle o qué? ¿Que no puedo darle o qué? ¡Vaya mareo! Vale, no me ha dado tiempo Ni a leerlo No me ha dado tiempo Ni a leerlo A por culo Perra, coño Así voy a ir todo el juego Así, vamos Es que me da igual Vale, se ha tranquilizado la cosa Joder, macho Que no me dejan respiro Y es que por allá había otro sitio, eh Vamos, de hecho Es para allá Vale, a ver si por aquí hay alimentos o algo Porque necesito recuperar algo de vida, eh Espérate La coño me ha asustado Vale, no hay Puta madre Vale, voy a ponerme esto Porque no quiero gastar mucha munición Ahí se ha visto daño Por allí No, es tu puta madre Vale, a ver Ahí, ahí Vale, espera Espera, espera Espérate, espérate Espérate, loco Espérate, loco Espérate, loco No puedo irme a Granada Venga Ah, toma por culo Vale, tengo que pasar por allí, eh Tengo que pasar por allí A ver O por ahí No, es por allí Es por allí Pero antes me quito este de aquí Coño, quitaros ya Leche puta que has mamado Granada incendiaria Vale, es por aquí Mierda Coge la pistola, hostia Se va por culo Vale Ya Vale, es por aquí Si es por aquí Es por aquí Es por aquí Puta madre Que es tres Vale, fuera Esta tiene Nueve En la recámara Veinti No, quince Voy a usar esta Que tiene más balas, eh Ese ruido No me gusta para nada Hacha Universal Morada Ocha, pues Suelto, suelto Suelto A ver Este tiene De Me han dado Ocha Hijo de puta Que Que me caigo Que me han lanzado un cuchillo Los cabrones Que me han lanzado un cuchillo 123, 54 Vale, esta es la que menos tiene El bate, ¿no? ¡Pofoto! Oh, hacha Morada De lujo Esto Si, esto me lo lleva Esto Oh, que si me lo llevo Esto que si me lo llevo Vamos Ahora voy a lanzarlo Para allá A ver si puedo Perfecto, perfecto, perfecto Ahora tengo que saltar Hacia allí, ¿no? Ahí va Y aquí tengo la bombona A ver si se acercan Venga, acercaros Acercaros Venga, nenes Acercaros Y ahora cuando los tenga Hay otro ahí Otra Valija Bueno, valija No, valiza De De munición Y A tomar por culo Y sigue este ahí Vale, este no puedo darle aquí ¿O qué? Vale, sí Este tengo ahí una raja muy fea Mira, la raja del brazo Una raja muy fea Tengo ahí Eso se va a infectar Teléfono Dinero Vale, conmigo Pistola pesada, lenta Nada A ver Ah, no hay man Pistola sola o no Pistola me da igual Fruta No, eso lo voy a dejar por aquí Vamos a ver No, nada Nada Hay un tío ahí Herido, eh A ver ¿Qué pasa contigo? Necesito Me ayuda Oh, Dios Resultos Me robaron Me robaron Vale Los bandidos La han atracado a este Si veis en el minimapa Abajo a la derecha Veis una calavera allí Y esto es de un 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 boss Un jefe Algo así Parecido Un zombie Muy jodido Es un zombie Muy jodido Bueno, jodido Para el que Para el que no tenga armas Vale Vale Copia eso, colonel Usa cualquier y todas Necesitas necesarias Para recuperarlos Prima Tengo que Tengo que matar A todos los bandidos Esta es la comisaría Esta de aquí En la comisaría Police Allí arriba se ve Y tengo que Matar a todos los bandidos Pero No sé dónde Coño están Me han disparado ya Hay un botiquín ahí Vale Hay uno Hay uno ahí Que lo he visto Moverse O no Vale Este de aquí Se ha escapado Hijo de puta Espera Vale Por culo, cabrones Ahí va Va por culo Vale Voy a echar un vistazo Por aquí A ver si hay algo de Diamantes Como buen Traficante De armas Y de todo Vale Me falta Me falta un arma Me falta un arma ¿La he soltado por aquí O qué? Creo que tenía Tres pistolas Pero bueno No sé A ver si me dan Algún fusil de asalto O algo Vale Por aquí no puedo pasar Por aquí No hay nada Creo Ah bueno Mira, sí Por aquí A ver Tengo que investigar Por aquí Porque me puedo Encontrar cosas guapas Y no todo va a ser Ir rápido Hacia el final De la misión O de la historia Creo que este es el segundo camino Que podía haber cogido Sí, yo creo que este es el segundo camino Que podía haber cogido Cuando me quedé atascado Con los zombies Que aparecían sin parar No Ahí está cerrado Bueno, sí puede ser Bueno Vamos a eliminar A todos los de la comisaría Vamos a ir cogiendo Todas las armas que pueda Toda la munición que pueda Y todo lo que pueda Porque No sé yo Si me hará falta aquí Armamento pesado Contra estos mamones Vale, dinero Machete, nada Si, lo escucho por detrás Lo escucho por detrás Lo escucho por detrás Venga, que falso Te estoy dando, cabrón Gasal, perro Te estoy esperando A por culo Teléfono Cinta Tornillo Vale Vale Este aquí hemos puesto Este aquí hemos puesto Menos mal que me he retirado tiempo Ahí he visto a uno Había visto a uno Aquí He visto a la pesada Como veis Las dos calaveras Son los dos jefes Son los dos jefes De los De los Gamberros Esto Como se llaman Gamberros Que ya Esto de gamberros Tiene poco Muere ya ¡No te quedas ¡No te quedas vivo! ¡Suscríbete! Disculpe, colonel. No tenemos backup para enviar. Tienes que hacer lo mejor que puedas, señor. ¡F***! Es como que es Timo. ¡Uy! ¡Tu puta madre! ¡A por culo! Vale. Tengo munición de escopeta, pero no tengo escopeta. ¡Ah! La escopeta me encantaría, pero un fusil de asalto me gustaría más. ¡A por culo, cabrón! ¡A por culo! ¡A por culo, cabrón! ¡Donde coño le escucho yo al tío ese! ¡Esto es increíble! Joder, mala puntería, coño Por culo Vale, la munición se coge sin tener que darle, ¿vale? Dos cuarenta Vale, voy a coger esta, ¿eh? Voy a coger esta porque tiene dos cuarenta de daño Necesito algo de vida Para no ir justito Veinte La munición con que pase por encima se añade a mi inventario Así que está bastante bien No tengo que ir recogiéndola Es tiempo que me ahorro Espérate, por aquí ¿Eh? ¿Esto es...? ¡Uh! Fusil automático ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay! Bien A ver, voy a quitarme Eh... Dos cuarenta Ciento setenta y ocho Dos veinticuatro Este voy a quitarme esta, ¿eh? Va por culo Y ahora voy a usar esta Es una AK-47, creo, ¿no? Teléfono, munición de pistola, botiquín Tengo... Ah, el explosivo Perfecto Buena trabajo, colonel Ahora necesitas ir a esa barra de daño y plantarlos Cada segundo se nota, señor Quizás sería más seguro de ir por camino del sistema de estrés Copy a esa base Estoy moviendo hacia el target designado ¡Chao! Vale, tengo que ir por las alcantarillas Tengo al máximo la munición de todo Es una pena Que no pueda cargar con toda la munición que quiera Munición de fusil, munición de no sé Fusil automático Deformado, no Es una pena, pero la verdad es que tampoco puedo llevar Todos los ítems que me gustaría Aunque... O sea Se me ha huyado la cámara como si hubiera... Como si hubiera habido un terremoto o algo Vale 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 Vale, la linterna Perfecto, perfecto, perfecto Lo que es extraño es que puedo llevar... Bueno, lo que no me gusta tanto Es que puedo llevar 40.000 teléfonos encima Pero no puedo llevar Toda la munición que me gustaría Bueno, toda la munición que me voy encontrando Cuando las cajas de munición no se diferencian mucho de un teléfono móvil de ahora Vamos, que son grandes La linterna se va acabando la batería, como veis Pero en cuanto se apaga Se va regenerando la batería Está muy bien esto Encuentra el camino Puta madre Joder Vale, por la derecha no es Es por la izquierda Pero aquí hay que investigarlo todo Aquí hay que investigarlo todo Este estaba vivo El hijo puta del zombi este Bueno, vivo Que se podía levantar Aquí no puedo No, aquí no puedo subir Vale, bien Vale Necesito un banco de trabajo Pero ya Para mejorar todas las armas que tengo Puta madre Muerto Me ha venido por detrás Me ha venido por detrás el cabrón O sea, este Mira A ver Este es uno de los De los tochacos de aquí Vea Venga, empaca, ven Empaca, ven Mira Este tío grande Aguanta Puta Puta madre Coño Coño Muérete ya Voy a usar botiquín Porque no me fío en un pelo Me han enganchado dos veces Por detrás Los cabrones Y me han hecho polo Vamos A por culo Vienen por aquí Los mierdas Esto Hostia puta Joder No Esto Lo voy a gastar Coño Ya Por culo Vale Botiquín Voy a coger La pistolita Voy a coger La pistolita Y esta Joder Puta madre Coño Vale Vale Esto Tengo que hacerlo Más rápido Porque aquí Me están linchando Pero bien Me están linchando Pero bien Antes de que llegue A la serie Se van a acabar Todas las balas Fijo Pero fijo Vamos Hay por aquí Que hay Munición 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 Puta madre Vale Tenía esto aquí Debería haber disparado Se van a intentar Porque dichos Claro Te van Lo brede Debería haber disparado O sea que ha activado El modo El modo El modo furia Vale, esto lo cerramos Vale, esto está todo electrificado Vale, aquí ya no pueden pasar Perfecto A ver, este, este Vale, este no se mueve Vale, tengo que desactivarlo antes, ¿no? Digo yo 4B30, nada A ver, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha Voy a coger el hacha esta Mierda Como me caiga estoy frito Vale Tío, vale Tornillo, teléfono Y aquí Aquí un montón de munic... Espérate Granada incendiaria O sea, ¿qué coño es esto? Hostias Vaya bugazo Ah, vale Que no puedo coger más Sí, vaya Vaya bugazo, ¿no? Que no puedo coger la granada Hostias Vaya bugazo, tío Vale, escopeta 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 Es... Puta madre Joder Se me ha bugueado este ¿Vale? 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 A ver si poniéndome lejos ¿Vale? 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 Suelto Vale, vale, vale Joder Se buguea Esto se buguea Bueno, por lo menos Tengo la escopeta ya Y mierda El hacha Joder El hacha El hacha El hacha Esto Voy a soltarlo Y voy a coger el hacha Martillo ¿A dónde me he dejado yo el hacha? Ah, el hacha morada Joder El hacha morada La ha perdido Coño Con el puto bug de mierda Bueno, por lo menos Voy a coger la granada incendiaria Pfff Qué putada Qué putada Mierda Bueno, voy a coger esto mejor Así ahorro munición Aunque me lleve una hostia Porque me la ha llevado Vale, por aquí ni nada No puedo pasar por aquí Ok Tengo que pasar para allá Pero esto Ah, bien, bien, bien Bien, un banco de mejora Pero me cago en su puta madre He perdido el hacha ahora Joder He perdido el hacha morada Por el puto bug de mierda Vamos a ver Reparar Sí, reparamos Sí Tengo Bueno, dinero no tengo de sobra Mejorar La escopeta La escopeta Por supuesto Que la mejoro Vamos Y el fusil También Aunque no sé Si me va a llevar Uf No puedo Pistola pesada Cuchillo de buceo explosivo Pero si lo solté el cuchillo Porque lo sigo teniendo todavía No tengo ni idea Vamos Bueno, vamos a mejorar Esta Esta Revolver deformado Pero si también lo tiro el revólver ¿Por qué se me aparece aquí ahora? Joder Teléfono, tornillo Vale, bien Me la bebo Me la bebo Y de igual Venga, vamos para allá Coño, ya tu puta madre Este está empanado Mira, pues toma Para que no abras la boca Se ahogan Se ahogan Se ahogan los zombies Mira, se ahogan Eso está guapo Pero un poco Raro Porque si están muertos No respiran Vale Va por culo Ahora sí Ahora sí Apunto al barril Ahora sí Botiquis mediano Vale 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 Pues A por culo Y yo lo tengo Mira, sin brazo ¿Pero qué coño vas a hacer sin brazo, mongolo? ¿Qué coño vas a hacer sin brazo? Que eres tonto Vale, voy a dar una vueltecita por aquí Porque por aquí tiene que haber algo, digo yo Pues no, una mierda para mí es lo que hay Una mierda para mí A ver esto, vamos a cargarlo Esta vamos a cargarla En nota este carga súper rápido las armas Pero súper rápido Y el machete, por si acaso Coño Puta madre Lo estaba escuchando, pero Me creía que estaba detrás Vamos, detrás de eso, no lo he visto por aquí Es que no lo he visto, vamos Detrás de esta esquina estaba Vamos, me creía que estaba Vale Ya podemos salir de aquí Y Hasta aquí va a llegar El capítulo de hoy De Raider Uff La campaña de Raider 33% hecha Madre mía Madre mía Qué estrés Al principio He estado un poquillo acojonado Porque Me han venido todo O sea Al principio Del vídeo No paraban de A ver de spanear Zombies y demás Y la verdad es que estaba un poquillo acojonado Porque no sabía hasta qué punto Seguiría Spaneando Zombies y demás Pero la verdad es que Este juego es que me encanta Es que me encanta Es que mucha acción Mucho Mucho gore Mucho de todo La verdad es que mucha diversión Sobre todo Uff 33% solo O sea que esto Si voy a mi ritmo Que es un ritmo bastante Pausado Pausado porque me gusta mirar cosas Y buscar y demás Yo creo que en 3 horitas Lo tendré terminado En unas 3 horitas más o menos Pero está bastante bien Porque después empezaré La campaña con Con los personajes principales Bueno con uno de ellos Y veremos a ver Si puedo pasarme el juego Porque Antes de empezar A subir vídeos de este juego Miré partidas guardadas Que tenía Y empecé a jugar Para ir cogiéndole un poquillo El tranquillo De cómo iba la cosa O sea para Para acordarme A ver de cuáles eran Las teclas y demás Y cómo se jugaba Y me mataban Pero vamos A los 10 minutos de juego A los 10 minutos Me mataban Es que era una auténtica bestialidad La de zombies que salían Y con munición de sobra Que tenían mucha munición Pero era impresionante Se hace difícil Pero bueno Este juego me voy a terminar Porque es una auténtica pasada Este juego Esperando ya que salga Y veremos a ver Veremos a ver este juego Si me pone En situación Uff Cómo me lo estoy pasando Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Y va ¡Gracias!